Nicolás, Nicolás, parces, es Nicolás, ¿qué? Nicolás, mi bro, eso no me gusta a mí la verdad. Hola a todos, yo soy Pacho y bienvenidos a este nuevo video. Y si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que vayas y te suscribas ya en el botoncito rojo y me activen las notificaciones para que de ahora en adelante no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Ya sé que vieron el título y la miniatura y todo y deben estar preguntándose como ¿Bueno, usted qué es lo que va a hacer o qué? Porque sé que han pasado como 100 años desde la última reacción que yo hice en este canal. Y pues yo decidí parar con las reacciones porque es que la verdad el canal ya se está volviendo como un canal de reacciones y eso y pues no, a mí me gusta hacer reacciones pero de vez en cuando. Si ustedes siguen este canal saben cuál es el contenido que yo les subo y pues si no lo siguen, suscríbanse para que vean todo el contenido que les subo y todo el tipo de contenido que hago. Y pues así es, como vieron en el título, vamos a estar reaccionando al Rocio y Uxel de Brondación que lo sacaron hoy. Espero poder subir este video hoy mismo porque es que cuando uno hace una reacción aguanta subir el video el mismo día. Decidí hacer esta reacción porque es que en serio creo que vale la pena. Yo a ellos lo sigo desde el principio, desde que empezaron a hacer bromas, desde que empezaron con los vlogs diarios, desde que le escondieron el chatito Luisa Fernando WU, entonces pues no, yo dije no, tengo que hacer esta reacción, yo la tengo que hacer. En serio es uno de los vlogs que más he esperado porque es que en serio lo están prometiendo hace como 100 años y siempre dicen como no, ya lo vamos a subir y nunca lo suben, pero ya, por fin, o sea, acabo de ver, acabo de ver y ya está subido, por fin, o sea, ya está subido. Entonces vamos a empezar con esta reacción. Miren que es que ya está subido, miren, 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 ya está subido, ya, ya, eso no es sino reaccionar y listo. Bueno, dice, fake nación. Ah, bueno, así se debe llamar pues la canción, ¿cierto? Eh, ya, empecemos. O sea, llevo como una hora diciendo que empecemos y no empezamos. Amo la edición que le están metiendo, respetimos a todos. Somos infantiles mentirosos, es lo que están diciendo, eso sí es cierto. Actuamos los videos, es una farsa, y lo hacemos todo el tiempo, eso sí es cierto. ¿Qué eres, amigos míos? Tus comentarios me tienen muy triste. Gustavo en el ritmo, pa' que vean, me lo va a prender. Espere, 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 yo necesito parar esto. No, todavía no, espere. Ahora sí, monillo, parecemos novios. No, ahorita lo pago. Bueno, esto ahora lo que llevamos del roast, pues que les digo en serio que estoy amando toda la edición y toda la producción que le han metido como a los últimos roasts. Acá se puede ver como que la evolución que han tenido todos los roasts. Porque antes los roasts no eran como tan elaborados y ahora les meten la producción así. Yo les dije esto en una reacción pasada, pero es que es verdad, cada vez van siendo mejor. Y algo que me gustó demasiado de lo que he visto es que invitaron a los fans. Y pues chévere como hacer tus roasts con tus fans, porque pues sí. Porque pues los seguidores van a ver que hay gente que te apoya, hay gente que te está apoyando y está viendo tus videos. Y no solo a ellos que te atacan, no, también eso. Nicolás, Nicolás, parce, ese es Nicolás. ¿Qué? Nicolás, mi bro. A ver, vamos a volver a poner la parte. Nicolás, parce, Nicolás. Nicolás, ustedes pueden creer. No, el jazz famoso ya. Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos una colaboración. Colaboré con un famoso, colaboré con un famoso. Nicolás, parce, Nicolás. No, 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 no. Como que hayan llenado todo eso como de pintura. En serio, que hice súper chévere. Nunca había visto algo así como en un roast. No, 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 no. Soy creído y lo sé. Aún entiendo cómo todavía nos besa. Haremos esto una y mil veces. Para que nos critique todos los meses. No, 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 no. Soy creído y lo sé. Aún entiendo cómo todavía nos besa. Haremos esto una y mil veces. Para que nos critique todos los meses. Somos infantiles mentirosos. Niños, pero no, eso, severo detalle ahí. No se da cuenta. No se da cuenta de los detalles. Y aún así nos ves. Y aún así nos ves. Y aún así nos ves. Nicolás, otra vez. Pues, todo lo que ustedes nos dicen es cierto. Es mentira, como todo. Así es. ¿Qué más te sirvo? Pero, pero, ¿qué? Ya, ya acabó. Ya, así de rápido, así de simple, así de fácil. Bueno, ahora sí como que mi opinión general del roast. Es que yo vi a Nicolás y yo dije, Dios mío, no, ya. A mí me hubiera gustado salir, o sea, yo sí supe como de todo lo que hicieron, de las convocatorias, los casting y eso, pero no pude salir porque, pues, si ustedes ya vieron mis anteriores videos y si no los han visto, pues, les cuento que yo estoy como en otro país. Entonces, no pude aplicar, no pude hacer nada porque, pues, ajá, uno acá y ellos allá y, bueno. Como 8 mil kilómetros de distancia por allá no se puede. Pero, vea, ahí está Nicolás representándonos a nosotros, por allá, Reggio, estás dando. Me gustó demasiado, en serio, o sea, llevaba tanto tiempo esperándolo y creo que valió la pena la espera porque, en serio, me gustó demasiado. Yo como que siempre que hago una reacción miro dos cosas. La primera es la canción y la segunda es el video. Hablando como de la canción, me gustó mucho. Hay canciones como que las llenan de comentarios y otras que solo tienen como un coro y unas partecitas y esta es como de una de esas canciones. Y siento que eso hace como que más fácil que la gente se le pegue y la prenda y, pues, como que guste más. Y hablando del video, cuando lo empecé a ver, yo dije como, no, va a ser en el mismo escenario todo, no, pues, no, muy monótono, eso no me gusta a mí, la verdad. Pero cuando ya empezaron como con la parte de la pintura y eso, yo dije, no, o sea, estos supieron aprovechar bien el hecho de estar como en un solo escenario y lo transformaron. En serio que no sé si ustedes, pero, pues, yo lo noto demasiado. Yo miro demasiado como cada parte de la edición, cada parte del escenario. Porque, pues, es que estoy reaccionando. Ustedes ven que esto es una reacción, yo tengo que reaccionar, tengo que opinar. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Entonces, ya mezclando como las dos cosas, ¡BOOM! En serio, sale algo así súper guau, como este ross. El ross me gustó demasiado, en serio. Se notó como el esfuerzo y se notó como todo y, en serio, que valió la pena la espera porque quedó demasiado genial. Y no sé qué más decir, es que, en serio, como que cuando uno reacciona no está como... Porque, pues, uno tiene que opinar y uno después va viendo otras cosas y va como notando cosas diferentes. Y, pues, cosas que uno en este momento como que no nota, como que no se da cuenta. Pero, pues, eso es como lo que tengo para decir del ross en general. ¡Ay, Nicolás! Si estás viendo esto, ya, ya coronaste, famoso. Por allá, saliendo en las grandes ligas, saliendo por allá en los ross y ursenio. Cuando llegue, me tenés que hacer famoso. Tenemos que hacer una colaboración. ¿Vos sabes? ¿Vos sabes? ¡Ay, mentira! ¿Qué dijo? El que solo usa colaboraciones por fama. No, señores. No todo es fama. No todo es fama. Nosotros somos amigos. Él es mi bro. Él es mi bro. Y, pues, ya, eso fue todo por el video de hoy. Un video un poquito cortico, diferente. Hace mucho no les hacía una redacción. Pero, pues, a mí sí me gustaría saber si ustedes quieren que yo les haga redacciones constantemente. De las canciones que salgan, de los ross que salgan. Así que no duden en dejármelo en los comentarios. Y los saludos de esta semana van para... Muchas gracias por todo el apoyo y por ver mis videos. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y también suscribirte en el botoncito rojo. No olvides activar las notificaciones para que de ahora en adelante no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y, pues, ya, vamos a escuchar este ross. Vamos a reproducirlo. Vamos a hacerlo viral. Ya tú sabes. Y no olviden que en la partecita de abajo siempre les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Recuerden que en Instagram siempre estoy muy activo. Y no siendo más, ¡hasta la próxima! Y, pues, hoy les traigo el Ugly Location Challenge. Oh, para los de poco inglés, fotos cool en lugares fed.